La instalación de los parquímetros en el primer cuadro de la ciudad de Morelia violenta el bando de movilidad aprobado por la pasada administración de Fausto Vallejo y Figueroa. Así lo denunciaron en rueda de prensa hoy los regidores panistas Fernando Contreras Méndez y Miguel Ángel Villegas Soto. Para resolver el problema vial de Morelia no requerimos instalar parquímetros, eso nos queda perfectamente claro a la fracción del pan. ¿Por qué no aplicamos el proyecto de movilidad del Centro Histórico de Morelia propuesto en el 2010 por Fausto Vallejo? Un proyecto que nos costó a los morelianos, que lo hizo el FIPE y que está archivado. Además alertaron sobre el peligro que corre la distinción de la capital michoacana como patrimonio cultural de la humanidad. Donde se piensan instalar estos parquímetros pues es un espacio público, pero aparte de esto pues es en el Centro Histórico de Morelia, que es patrimonio mundial. Por lo que leyó una de las reglas de la UNESCO para las ciudades patrimonio de la humanidad. Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o de conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustre una etapa significativa o etapas significativas de la historia de la humanidad. Lo que nos pudiera ilustrar antes y después de cómo quedaría el Centro Histórico. Monumentos que datan del siglo XVI según un estilo barroco. Y pues estas máquinas del siglo XXI romperían totalmente con el... Aquí hay otra ilustración que tiene el regidor Fernando Contreras. Al menos que ustedes tengan algunos parquímetros que nos pudieran vender del siglo XVI pues... No habría problema. Por lo tanto, anunciaron que propondrán la realización de un plebiscito en torno a la pertinencia de instalar parquímetros en 192 manzanas del Centro Histórico. Presentamos un punto de acuerdo que se presentará en la próxima sesión de Cabildo, donde nuestra intención es que se solicite al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán la realización de un plebiscito para la instalación de los parquímetros. Es decir, hemos considerado que el asunto es tan importante que debe trascender la decisión del Cabildo Municipal. Si necesitamos invitar a las diferentes organizaciones civiles para que nos unamos, para que empecemos a recabar firmas y que si el Cabildo Moreliano no autoriza este punto de acuerdo, sean los ciudadanos con el 3% del padrón, es suficiente para que el Instituto Electoral de Michoacán aplique el plebiscito. Contreras Méndez indicó que la instalación de 3.775 parquímetros impactará la economía de los ciudadanos, por lo que los regidores hicieron un llamado respetuoso, pero enérgico, a que el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, resuelva primero los temas de viabilidad, baches, el de la vieja central camionera y el cobro de los estacionamientos privados. ¿Por qué no empezamos por regularizar los cobros en los estacionamientos privados? ¿Por qué no aplicamos el bando de recuperación de espacios públicos? ¿Qué esperamos para resolver el problema del estacionamiento de la antigua central de autobuses? ¿Por qué no resolvemos estas causas y nos olvidamos del asunto de los parquímetros? Con información e imágenes de Camilo Torres, Alto Arronoticias. El asunto de los parquímetros no es una necesidad de los morelianos. No resuelve los problemas de movilidad en el centro histórico de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!